Música 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 Míą Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ah 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 eh eh ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? 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 ¿Por qué no responde mi pregunta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I've come a long way to find you. Does this mean anything to you? Please, I want to talk to you! Oh, Bob! What was it? I thought it was Tarzan. But I guess I was mistaken. What was it? We'd better join the others. From your father's description, this must be the hut. Mary, be careful! Dad! Oh, Daddy! Oh, Dad, don't mind! This father's cut! And he's got it! Here's a clue! The father's right here! Here's something about a temple! And a treasure chamber! Look, here's a map showing the way! Look, here's a map showing the way! Oh! 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 Hey! That's better than giving Tarzan, ain't it? Your grammar is villainous, but you've got the idea! Caught by the sea! Caught by Tarzan! And then caught again! We must reach that temple before it's too late! Oh, Bob, don't... There, there, honey. We'll find another fear. Ha! But everything is so mysterious! So tangled! Like... Even the elements! Now, now, honey, get a hold of yourself! Now, you stay here. Please try to get some rest here. I'll go see to the bear. That's not brave, girl. We better get our stuff undercover! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué has工房? ¡Azá! ¡Gracias! 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 ¡Sosom! ¡This is Tarzan! ¡My father! Do you know where he is? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh, Adriana! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete a la página de la biblioteca de Brookes. ¡Suscríbete a Mary, también! ¡Vamos! 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 ¡This looks like a used trail! But the map says that way. Hey, if you ain't satisfied, why don't you let Jeff take a look from that ridge over there? Buen idea. What in the world happened? ¿Qué es Nick Moran? No, 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 no. He stole that map. Here's my wallet. El mapa está en el mapa. Sí, está en el mapa. En este caso, estamos en el camino correcto. ¡Suscríbete! 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 ¡We better make it tough for the jackals to get him! ¡Oh, thank you, Tarzan! ¡Suscríbete! 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 that used to be mine mine that mine ¿Qué haces? 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 Amigo, amigas. Amigo, amigas. Amigo, amigas. Amigo, amigas. El pueblo, amigas, Lo que se trata de un enemigo. No, no, no. Solo soy un científico, Dr. Brooks. ¿Quién es el malo? ¿Para qué? Para el poder de tu gracia. No, 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 no. Voy a investigar los secretos de tu raza y religión. Luego, otros van a venir. Y van a llorar. Los secretos de los Czar. Los secretos de los hijos de los Czar. Prepará el sacrificio. Por lo menos, me enviaré a mi hija. Y van a desaparecer. Y todos los que vienen aquí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Retire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a Csar con lo que no es como no sabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Lie! ¡Sucríbete al canal! ¡No! ¿Dónde está Mary? ¿No sabes? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? 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 ¿Dónde está mi madre? ¿Sí? ¿Qué es todo? Lo que es todo lo que pasa a la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo llevarme al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bateso te está jefes del canal! ¡תaj listo, gente! ¿Puedo decir algo primero? ¿Dónde estás siendo un prisionero? No soy un prisionero. Entiendo. ¿Sabes quién es Tarzan? ¿Quién es? No importa quién es? Todo es diferente ahora. Pensé que te amabas a Bob. Y luego Tarzan. Te puedes aprender a lo que me amabas. ¡Tarzan! Si te vas a ir a la costa, te vas a obtener esos 10,000 lbs. ¡No! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no. No, no, no! This dude has become the baby! I came to take me to my father. You mean... You will take me to? Yes. ¿Vale? 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 Yo, mi palabra, Jeff. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Puedo ir? Sí, Tarzan. No, no. No, no. No, no. Night come. Oh. Night come. But Tarzan. But Tarzan. You take me to my father, Tarzan? What's that? What's that? It's Jeff. I'm going. Where's Mary? No, 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 no. I'm going. Tickin' Tarzan. Hold those drums. You caused all this trouble by stealing that emerald. I'm sorry I only had time to take one. I'm sorry I only had time to take one. The largest emerald in the world. And it belongs. Is it magnificent? Get rid of it. Now. Get rid of it. What happened? What happened? What happened? What happened? ¡Gracias! 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 ¡Oh, what a day you've given us! ¿Where have you been? Later, I'll tell you, Dad. Not now. We must get away from here at once. But, Dad! We must stay to Warren Tarzan. We haven't tried. We start for the coast of dawn. It seems cruel to run away after you risked his life saving us. It seems cruel to run away after you risked his life saving us. No? No. No, I'll just go home. No, I'm not. No, I'm not. No. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver con los barros! ¡Vamos a ver pronto! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no. Me siento mucho de la muerte de la tierra. Hay muchas cosas que suceden, padre. Pero... ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no. No, no. I have suspected something like this, and I will find out what it is all about. Regardless of what you think of me, I will hold you to your promise. What promise? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Después de que nos sacrificamos, otros nos ayudan a ir. No uno de vosotros sabe el camino para el templo. Pero hay una map que muestra el camino. Sé dónde está ese mapa. Vamos a la intercambiación para nuestra libertad. Muy bien. Find the map and bring it here. Words spoken here are sacred. You may go. Words spoken here. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I remember this tree. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Elephant! ¡Pantor! ¡No, Tarzan! ¡Elephant! ¡Lilu! ¡No, Tarzan! No, Tarzan, it's a chimpanzee. ¡Galú! ¡No! ¡Chimpanzee! ¡Galú! ¡No, Tarzan! Well, you can call it Galú, Tarzan, but it's still chimpanzee. ¡Galú! 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 ¡Galú!